¿Cómo preparar un jarabe de coco y jarabe de limón para preparar unos ricos raspados para estos calores? Para preparar nuestro jarabe de coco vamos a ocupar vainilla, una taza de azúcar, una taza y media de coco rallado, una lata de leche evaporada, una lata de crema de coco. Si no encuentran crema de coco también pueden utilizar leche de coco, también una de leche condensada, vamos a ocupar sabor coco del que utilizamos para el agua fresca y también una taza de leche. Para nuestro jarabe de limón vamos a ocupar el jugo de 5 limones o 6, sabor concentrado de limón, colorante verde para el limón y también medio kilo de azúcar. Nosotros vamos a agregar una taza de leche, también vamos a agregar la taza de azúcar y la taza que teníamos medida de coco. Y lo vamos a hervir hasta que hierva, hasta que seque. Ya están hirviendo nuestros ingredientes y vamos a esperar a que espesen un poquito más o que se resequen un poquito más. Voy a hervir por aproximadamente 10 o 12 minutos y así lo voy a dejar ya. Entonces lo voy a poner en mi sartecito donde voy a mezclar todos mis ingredientes. Ustedes también pueden usar azúcar morena, no importa el azúcar que sea. Y lo vamos a dejar ahí para que comience a enfriarse. Si ustedes quieren espesarlo un poquito más, pero igual está bien así. Ahora sí vamos a mezclar nuestros otros ingredientes, que es la taza, la lata de la leche condensada. Vamos a ponerla toda, la vamos a licuar. La crema de coco, como les digo, si no encuentran crema de coco está bien leche. Hay latas que son leche de coco, con eso está bien. Es mejor la crema de coco, pero igual si no está bien. Una lata de leche evaporada. Y vamos a agregar media taza de coco. Es opcional si ustedes quieren agregar un poquito más. Si quieren que tenga mucho coco. También vamos a agregar vainilla. Painilla es una pizquita, digamos. Poquita. Y le vamos a agregar una cucharadita. Una cucharada o dos de sabor rizante de coco. Este es del que usamos usualmente para nuestras aguas. Yo le voy a agregar dos. Y esto lo vamos a licuar. Ya de que lo mezclamos, lo vamos a agregar aquí. Y vamos a mezclar ya todos nuestros ingredientes. Y así es como va a quedar nuestro jarabe de coco. Este jarabe queda muy rico. Está muy fácil. Así ya nomás lo vamos a mezclar. Y ya está listo. Vamos a guardar un ratito. Lo que preparamos es el de limón para preparar. Mientras se enfría un poquito, lo vamos a meter al refrigerador. Para preparar nosotros el de limón para así preparar nuestro raspado. Ahora vamos a preparar nuestro jarabe de limón. Para el jarabe de limón vamos a hacer un poquito porque no necesitamos tanto. Entonces vamos a ocupar medio litro de agua. Y va a ser el mismo equivalente de azúcar. Medio kilo de azúcar. Si hiciéramos un litro de agua va a ser un kilo de azúcar. En este caso vamos a hacer medio litro. Yo tengo mi taza ya medida. Miren, ahí está mi medida. 500 gramos. Vamos a dejar que se una el azúcar con el agua. A que hierva. Cuando empiece a hervir es cuando vamos a agregar el limón y el concentrado de limón. El concentrado de limón también lo pueden sustituir por un Kool-Aid o saborizante para agua fresca de limón. Si pueden encontrar el concentrado pues es mucho mejor. Pero si no tienen, también con un Kool-Aid. Un ratito hirviendo. Aproximadamente yo creo que unos 10 minutos. Entonces ahora sí ya le bajé la temperatura. Y voy a ponerle la media cucharadita de concentrado de limón. Este hay que checarlo que esté bien. Si hace falta le ponemos otro poquito. Este está muy rápido. Y también le vamos a poner unas gotitas de colorante verde. Porque a mi hijo le gusta, a mi Lucas le gusta verde. Si no les gusta que esté en color verde, pues entonces así nada más, blanquito. Ya le voy a apagar y para que empiece ya a espesar un poquito. Ya retiré del fuego mi concentrado de limón. Como les digo, el colorante es opcional. Si ustedes no lo quieren así verde, pues entonces solo así natural. Yo lo hago verde porque a mi hijo le gusta así en color verde. Ahora vamos a agregar el jugo de 4 limones. Y mezclamos y ya ponemos a enfriar. Y ya es todo. Vamos a... Ustedes pueden verificar que el azúcar sea la que ustedes quieran y todo. Pero creo que así es como yo las cantidades que les dije, les va a encantar. Y ya que tenemos listos nuestros jarabes ya fríos. Mire, así nos quedaron. Así quedó el de coco. Y este es el de limón. Y ya que están listos, vamos a preparar nuestros raspados. Ahora sí, vamos a poner nuestro pan. Yo creo que ya en la lechera ya es mucho porque sí, de verdad sí queda muy dulce y muy rico. Así es como nos queda. Ahora vamos a poner el limón. El de limón también queda muy rico. Les vamos a estar compartiendo más sabores. Para que se preparen sus propios almíbar en casa para sus dinos. Y así es como quedan nuestros sabores. Bueno, obviamente son en vasitos de unicel. Pero nosotros no teníamos, entonces los pusimos así. Espero y les gusten. Y traten de hacer los almíbares para que sepan. Y prueben que quedan bien ricos. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video